¡Oh! ¡Mg! ¡Guau! ¡Vean un tamalito! ¡Guau! ¡Mmm! Es muy rico esto. Y luego vean. Con su chilito. ¡Mmm! Estoy bien chilada. Estoy sudando. ¡Guau! ¡Mmm! Con su coquita. ¡Qué delicioso está! ¡Mmm! Luego. Tortillitas. Recién salidas de la máquina. ¡Vean! ¡Vean nomás! ¿Cuánto? ¡Oh! ¡Se les antojó! ¡Oh! ¡Ay, Gigan! ¿Cuánto tamalito? ¡Vean nomás! ¡Oh, my guau! ¡Ja, ja! ¡Se les antojó! ¡Mmm! Está bien picoso. ¡Mmm! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Oh, my guau! Este es de tomatito verde, pero está picoso. Y luego con el chile, no manches, vean. ¡Vean! ¡Vean!